La cobrimática es todo el poco de agua que tenemos, que tiene muchísimos años estancada y no sale. El problema de aquí es que arreglamos el PINAN y nosotros quedamos. Ellos dicen que uno es el que tenemos la curva, pero nosotros no le estamos perjudicando a ellos. El agua de ellos viene de allá, la de nosotros se queda estancada. Todo el tiempo nosotros tenemos el agua estancada ahí porque no sale ahorita para ninguna parte. Nosotros queremos que nos arreglen esa calle, a ver si sea con tierra, con lo que sea. Porque uno ni puede salir ni ni para el liceo, ni para la escuela, ni para ninguna parte. Por eso necesitamos de que nos ayuden. Allá en el Consejo Comunal de la Calle Nueva, es el mismo del 5 de julio, ahorita no sirve. Porque él se había aliado 5 de julio con Calle Nueva, ahora uno tiene que pedirle el 5 de julio. Porque a nosotros nos dejaron fuera y no hay Consejo Comunal prácticamente porque todo eso se terminó. No sé por qué. Somos habitantes de la comunidad ARPINAN y estamos aquí en marcha, en protesta, porque no conseguimos que nos ayude a resolver esta problemática que estamos confrontando todos los habitantes. Y fuimos a la República Estadar, nos dijo que eso no es el órgano encargado de esto. El único órgano encargado de esto era Hidro Caribe. Hidro Caribe nos dijo que ya venían para ver qué solución encontramos. Mira, tenemos enfermedades. Estas aguas negras están afectando la salud de los habitantes. Tenemos asma, tenemos neumonía, tenemos fiebre, hay dengue, hay dentes operadas, que el mal olor de las aguas, bueno, contamina. Solo uno asomase a la puerta de su casa. Entonces optamos por venir a protesta, pues. Y esperamos la solución. Ellos van a venir para acá. De no ser así, ¿verdad? Nosotros luegamente vamos a venir al cierre de calle. Esta vez nos vamos a manifestar pacíficamente. Vamos a quemar caucho, ¿verdad? Y hacemos un llamado también a la policía del Estado, a la municipal. Por favor, estamos aquí en este barrio. No tenemos protección. Nos están matando nuestros hijos dentro de la casa. No lo conseguimos que hacer. No contamos con nadie. Nosotros contamos nosotros mismos. Y por eso estamos aquí. Y si no lo solucionan el problema, nuevamente nos vamos a venir a la calle. Hasta que no lo solucione el problema. Día y noche, aquí en el Pinar, no compone nada aquí en el Barrio Pinar. Voliendo por la... Día y noche. ¿Cuánto tiempo tiene? Eso, años. Estos años aquí. Está en una problemática que nos acontece desde hace más de seis años. Este problema tiene que ver con las aguas putrefactas que emanan de las ciudades, de las comunidades adyacentes, como son Calle Nueva, 5 de Julio, y desembocan en el Pinar, en el Pinar, que es el principal perjudicado con respecto a esta problemática. Tenemos, este... Han habido casos de dengue, han habido casos de personas que se han caído con... por las aguas. Hay problemas con las instituciones que no nos quieren resolver el problema. Hemos ido a hidrocaribes, hemos ido a obras públicas, lo que vienen es... que nos solucionan el problema por 24 horas. Pero de nuevo, las 24 horas adyacentes al problema, otra vez empiezan a fluir las aguas poco a poco y nuevamente estamos como estamos. Pero ya llegamos al limbo ya, porque esto está peor que, bueno, que en los tiempos anteriores. Existe un proyecto de drenaje de aguas servidas para esta comunidad. Nunca se ha aprobado, ¿ves? Siempre ha estado ahí colocado. También se habló en una oportunidad cuando José Barret era presidente de Obras Públicas que había un proyecto macro porque él nos había explicado que esta problemática venía de las aguas de Cerro Los Cachos, Calle Nueva, 5 de Julio, El Manguito, Camboya, y todas esas aguas y desembocaban aquí en el Pinar. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Ese proyecto supuestamente estaba aprobado en el 2011 por 6 millones de bolívares. Hasta el momento todo sigue igual. No ha pasado más nada y estamos en las mismas. Le hacemos el llamado a Hidro Caribe nuevamente que se aboten a la solución de esta problemática porque ya va a estar allá con respecto a este problema. ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución! ¡Queremos solución!